hola 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 chicos y chicas bienvenidos aqui con mi carita en la de mycraft pues bueno para hacer camara normal por favor y aqui por favor camara normal ajuste bien feo lo metemos aqui lo vamos a encender ese se vio tan feo oh alla va uuuu no tiene un golpe y bueno antes de que me digan ah lian usaste hacks no no usé hacks, esta casa la hice justamente ayer después de terminar ese video agarre el cofre mas bien no lo agarre mas bien lo meti porque sin darme cuenta dejé el mundo abierto y pues bueno lo feo no y lo feo fue de que no tenia tiempo de mover el cofre ni nada por el estilo asi pues bueno y hablamos de construirme de hecho esto y como con una mesa de crafteo no creen pero que paso con la mesa de crafteo a ver me digan pues no mas me mori andaba en la mesa de crafteo andaba alla y pues luego subia a esa montaña a esa y en ese momento un ay es que por dios un ojo un creeper me empujo me caí seguia vivo pero caí en la lava y y entonces perdí la mesa de crafteo asi que que vamos a hacer hoy a hacer una mesa de crafteo y si se puede terminar mi cafa mi cafa de momento no se si me iria a mover y bueno que pude hacer en este tintecito pues bueno no se porque tengo un trozo de cactus o esto de hecho yo creo que la camara me quedaria mejor no se como me iria mejor no ay por dios no se donde esto 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 esta moviendo la camara al parecer y pues me llevo la manzana y un pancito y otra manzana y esta siria perfecto vamos y aqui y pues que es lo que tiene el mundo pues bueno la serie se llama 1G Minecraft y y pues hoy que vamos a seguir en la ciudad allá y recolector un poquito más de él jeje pues bueno a la piedra y todo esto mmmm creper ehh aqui estoy recolectando de hecho hay un rojo hierro y 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 de hecho después hoy mismo estaba haciendo el segundo piso entonces me quedé como ay no porque si no todos estos pienden dolita y tal así que hoy lo terminaremos cuando pare la noche es que no tengo nada que hacer eh nada más digo vamos a hacerlo en la mesa de crafteo de una vez y pues vamos a la mina un rato y vamos a hacernos un honor no de una vez y y y y y y y y no no sé cómo se crafte aquí no entiendo a ver a ver a ver a ver a ver creo que se podía ver las construcciones por aquí ven mesa de crafteo ahí mismo y 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 no se me están no se me están gastando las cosas es que ni siquiera yo entiendo no se me están gastando pero si pero si pero si la hacha y el pico de madera me se me hayan gastado solamente es como un bug que tiene y voy a aprovecharlo y quitamos no puedo no puedo conseguir un horno amigos que nada más recolete 7 aquí voy a dejarlo hasta con el horno entonces ahí después veremos que hacemos ok y colocamos el horno 10 minutos ya eh pues yo creo que está bien yo creo que está bien todo y pausamos chicos pude resolver el problema de minecraft ahora si se me gastan los objetos y todo pues espero que les haya gustado también mucho este video la nueva serie y a la vez a a a a la vez a la vez a la temporada 3 y lo de pokemon lo de pokemon yo se los quería hablar que también debe ser una serie cancelada no no fue por opinión mía sino que se me borraron los datos estaba borrando archivos y de repente doré los datos guardados de pokemon me hicieron esmeralda y pues bueno no pude hacer nada más pero seguramente se llena una nueva serie de pokemon o sea el otro lo que no se ay o sea tengo o sea yo creo que me acabo de meter una tontería vean 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 cancelé no que te san andreas que te san andreas no soy yo si no me acuerdo la otra pero el caso es de que si yo perdía lo que tenía que ser el ice bucket challenge entonces tengo que hacerlo porque perdí los datos nooo el reto número 3 creo que va a llegar muy pronto saben que tal vez llegue mañana mmm bueno chicos tal vez nos veamos en una nueva serie pokemon gracias por apoyar el los videos que he subido en estos días un directo tal vez se haga ojo y que tal de un directo mañana un directo del ice bucket challenge ya listo eso es todo lo que digo ya se que el sábado prometí directo hoy prometí directo pero no traje nada pero no importa porque mañana si les juro y chicos un anuncio muy importante me ha arreglado los horarios para que? para traer videos todos los días bum videos todos los días chicos eso es todo y cada vez que le des like a este video te ganas una de estas cositas me despido me despido me despido